El doctor Juan Pablo Mejía, pediatra del Instituto Salvadoreño del Seguro Social y del Hospital Nacional de Jiquilisco, falleció en un trágico accidente la noche del domingo 14 de agosto, sobre la carretera del litoral que conduce hacia San Salvador, a la altura de la hacienda La Concordia. Su cuerpo quedó atrapado entre los hierros retorcidos debido a la potencia del impacto entre dos vehículos. Al parecer, en el vehículo contra el que habría colisionado el doctor, se conducía un párroco de la iglesia de Zacatecoluca. Así el hecho sucedió a eso de las entre siete y media y ocho de la noche más o menos, eso fue sobre la carretera del litoral a la altura del cantón La Concordia. Estamos hablando de un accidente de tránsito en el que falleció el doctor que trabajaba en el Seguro Social. Trabajaba en Jiquilisco y él es Juan Pablo Mejía Rosales de 45 años de edad. Definitivamente, pues, nuevamente en los hechos de tránsito por rebasar el carril, pues, por adelantar, será el caso que viene otro vehículo en su sentido normal. Y, obviamente, el vehículo en el que se conducía, el doctor, pues, él conducía un automóvil y falleció en el momento. En el mismo hecho salieron lesionadas otras dos personas también. Una de ellas es el sacerdote que trabaja en la parroquia de Zacatecoluca y se supone que la otra señora es la empleada del sacerdote. Gracias a Dios, estas dos personas últimas que menciono, que salieron lesionadas, ya están fuera de peligro y ya fueron trasladadas a su casa. El cuerpo de bomberos también asistió para poder rescatar el cadáver del doctor Juan Pablo Mejía. ¿Qué utilizaron para rescatar el cadáver de los escómodos? Sí, utilizamos el equipo hidráulico para recuperar lo que es el cadáver del señor Juan Pablo Mejía. Él es, al parecer, el médico pediatra del IS. Aproximadamente unos 10 minutos. Pues, de acuerdo a nosotros, bueno, más que todo tránsito tiene que ver ahí, pero según la versión de ellos, pues, el vehículo del médico quería entrar a este costado izquierdo y el pica venía a su recorrido normal de oriente a poniente. El doctor Juan Pablo Mejía fungía como médico pediatra en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social de Usulután, así como también en el Hospital Nacional de Jiquilisco. Mauricio Flores para Centro de Noticias 77.